... Retomamos la transmisión desde el exterior del CRS Bellavista Donde hace pocos segundos salió una ambulancia del Ministerio de Salud Pública Con un privado de libertad herido No sabemos las condiciones, el estado de salud ni la identidad de esta persona Sin embargo, eso volvió a avivar los ánimos de las personas que se encuentran en el exterior de la cárcel Quienes solicitan, exigen información de sus familiares Ahora extraoficialmente se maneja el número de 7 personas fallecidas Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado No se ha confirmado esta cifra ni las identidades de las personas que han sido fallecidas Sin embargo, la ambulancia ya salió hace pocos segundos Ya salió aquí las personas, escuchamos como las personas están reclamando Y exigiendo respuestas a las autoridades que se encuentran aquí Y al personal policial también Y no les duele ¿Y no tienen familiares ustedes? ¿Qué les molesta a los dos? ¿No está pasando por acá adentro? ¿No les duele a ustedes? ¿No tienen familiares? ¿Cuándo se están tomando en su corazón? ¿Cuántas mujeres de ahí no sabemos ni a quién llevar? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es la información, por favor? No creo que no tenga un corazón ustedes, yo creo Hay lágrimas, hay lágrimas en los rostros de muchas mujeres Que se encuentran aquí en la parte externa del CRS Villavisa Quienes al pasar de los minutos aumenta la desesperación Porque no conocen noticias Algunos de ellas dicen que hablaron, que recibieron mensajes Incluso estaban en videollamadas cuando se situó el amotinamiento En la parte interna del CRS Villavisa Pero hasta el momento los minutos transcurren Y todavía no hay una respuesta de las autoridades De la provincia, de los representantes de la Policía Nacional Y del SNAI Todavía no hay respuesta Hace pocos segundos observamos la salida de la ambulancia Que había ingresado precisamente para atender aparentemente A uno de los internos que resultó herido durante la revuelta suscitada La mañana de este lunes aquí en el CRS Todavía no se conocen exactamente en cual de los pabellones Se suscitó el amotinamiento No se conoce todavía En la parte de acceso, en la parte principal de Villavisa Se encuentra bloqueada para impedir el ingreso de motocicletas Y de automóviles Entendemos que el personal de la Policía Nacional está todavía adentro Están las unidades especializadas Realizando la intervención para tratar de recuperar el orden Extraoficialmente se conoce que aparentemente estaba en una reunión En la parte interna Vamos a escuchar una de las intervenciones de las personas ¿Cómo se enteró? ¿Qué es lo que se dice? Por un audio, por un audio, pidan ayuda, que lo vengan a defender ¿Su familiar no envió? ¿Qué te veo yo que estás en la familia? No sabemos, no sabemos No sabemos nada ¿Mínima, mediana? No sabemos nada, no sabemos nada ¿Qué les dijeron de adentro? Nada, no le dicen nada ¿Por eso es que lo vayan a ayudar a salvar? Nada más Le pidió ayuda, que lo salven Que los ayuden Que el último río es mejor ¿Cuál es el pedido que tienen ustedes para los policías La gente que está allá afuera? Que dejen de entrar a la presa Dejen de entrar a la presa allá adentro Para ver que lo que están imaginando Ni siquiera le dan información de nada Señora, ¿ya qué tiempo tiene usted aquí en las afueras de la calle? Yo tengo ahora más de tres horas aquí Lanzando el sol Pero no le dan información de nada Porque a los presos no le van a hacer nada a la presa Los presos lo que quieren es que se informen Cómo realmente ellos viven adentro Cómo se hacen los problemas adentro Y ellos no dicen nada Los policías no hacen nada Pero para pegarle a una mujer embarazada Se prestan A mi hija me le pegaron Para eso sí se prestan Para eso sí tienen huevos Pero para meterse adentro no tienen huevos Les falta ¿Qué saben? ¿Ya está controlada la situación? Sí, sí le alzaron la mano a una muchacha de 16 años A mi hija le alzaron la mano Es decir, ahorita está embarazada Un policía le alzó la mano Pasen machito ¿Hace qué tiempo no tiene contacto con su familia? Dos horas ¿Y el último contacto qué le supo indicar? Que estaban matando a la gente adentro ¿En qué pavión es? No lo sé Bueno, se ha confirmado Ya con este arribo se ha confirmado La existencia de personas fallecidas Observamos el ingreso de la ambulancia de medicina legal Y observamos también una de consulting room Aparentemente para atender a heridos Todavía no ha salido ninguna autoridad A dar un producimiento oficial Pero con el ingreso de la ambulancia de medicina legal Se ha confirmado prácticamente La existencia de personas fallecidas Me avisa a su mano tampoco Está plena ¿A la izquierda le dijeron que estaba sucediendo esto? A mí hace tres horas que yo estaba en la casa Durante el tiempo que usted ha estado aquí ¿No ha escuchado disparos de imanes en el interior? Sino que antes ya como Miguel también está preso Ahí también Miguel me mandó un... Ya me llamó y que vengan las hermanas a visitar a verlo Porque está matando Le confirmaron ellos que habían muerto Dicen que estaban rompiendo las paredes ¿Qué has escuchado? No sé, no sé En todo caso aquí nadie ha salido a darle una respuesta oficial No, no, nada, ni sé ¿Dice que estuvieron con una actividad deportiva, una competencia? No sé, eso sí, no sé La vez pasada usted también estuvo aquí No, no No le expresan Ni para qué mentir Claro, porque la semana anterior también se generó un desmán Yo estaba en un viaje, estaba andando por otro lado Sí Ya ¿Por qué no entra la prensa? No nos dejan No nos dejan No nos dejan Bueno, son varios criterios de familiares Que se encuentran en los exteriores del CRS Bellavista Como vuelvo y repito Todavía no hay un pronunciamiento oficial Pero hace escasos minutos Se evidenció, se observó el ingreso de la ambulancia de medicina legal A la parte interna Aparentemente a recoger cadáveres de personas fallecidas Para hacer el traslado respectivo hacia el centro forense de Santo Domingo Prácticamente estaría confirmado la existencia de PPLs fallecidos Extraoficialmente se habían dicho primero que eran 5, después 7 Todavía ese dato no ha sido confirmado por ningún representante del SNAI Ni de la Policía Nacional Hay preocupación, hay desconsuelo, hay lágrimas en muchos familiares de los privados de libertad Quienes exigen respuestas También observamos como está una ambulancia Una ambulancia y hace pocos minutos salió también un vehículo de similares características Perteneciente al Ministerio de Salud Pública Como una persona herida Las condiciones, las identidades todavía no se han dado a conocer Pero salió con rumbo a una casa de salud Para que esta persona reciba atención médica Aquí en la parte externa observamos la presencia de varios miembros de la Policía Nacional Entendemos que en la parte interna se encuentran integrantes de unidades élites Probablemente también miembros de las Fuerzas Armadas Para restablecer el orden en la parte interna No se conoce todavía con exactitud En cual de los pabellones se desarrolló el amotinamiento Este amotinamiento que ha dejado víctimas mortales Sin embargo el número exacto de fallecidos no se conoce Recordar que en el presente año ya son varios los hechos violentos Que se han dado aquí en el interior de la cárcel de Santo Domingo El 9 de mayo precisamente se registró la mañana de un lunes 9 de mayo se registró un hecho lamentable Un hecho de mucha violencia Una masacre se podría llamar Donde fallecieron 41 privados de la libertad Muchos de ellos fueron decapitados Y mutilados Cuyos cuerpos fueron identificados después de varios días En el centro forense de Santo Domingo Esperemos que la magnitud de aquel evento no se repita a la tarde de este lunes Y que sea mínimo el número de víctimas Y que en todo caso no se replique La problemática en el interior de la cárcel Aparentemente pugna entre integrantes de diferentes organizaciones sociales Es lo que aumenta la crisis carcelaria acá en Santo Domingo de Los Áchilas Son varios los muertos que se han dado en el transcurso de los tres últimos meses Y el día de hoy, aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial Se ha podido ya comprobar que hay personas fallecidas Por el ingreso de la ambulancia de medicina legal La misma que arribó acá al punto Hace aproximadamente unos cinco minutos Bien, vamos a cerrar nuevamente este reporte Desde el exterior de la cárcel de Santo Domingo Lo último que se ha evidenciado y se ha comprobado prácticamente Es el ingreso de la ambulancia de medicina legal Por aquí observamos que ingresan más miembros de la Policía Nacional Para sumarse a la contingencia que se realiza en el interior Entendemos que en este momento ya los peritos, el personal especializado Se encuentran haciendo el levantamiento de los privados Y posterior traslado hacia el centro forense de Santo Domingo Nos vamos a mantener aquí atentos Para conocer las novedades a futuro Recordar que la semana anterior también se reportó Un intento de amotinamiento en el interior de esta cárcel Y esto provocó el traslado de varios privados A diferentes centros carcelarios del país Durante este procedimiento Se generó un desmán en la parte externa Precisamente hacia donde vamos a apuntar Un poquito más arriba del carro de las Fuerzas Armadas Aparentemente estos privados trataron de Violentar las seguridades del bus que los movilizaba Y ahí se generó un enfrentamiento entre uniformados Ellos y algunos familiares que trataban de impedir el operativo Señores y señoras seguidores del diario Laura Nos mantendremos aquí en el punto para informarles Sobre los acontecimientos que deja esta nueva revuelta En el interior del CRS Bellavista En Santo Domingo de los Áchilas Pero aquí también ya observamos La presencia del Fénix De la policía, el helicóptero de la Policía Nacional Que se encuentra ya Sobrevolando aquí el perímetro de la De la cárcel Está sobrevolando el perímetro de la cárcel Esto como medida de seguridad También tenemos que un grupo de uniformados Se ha desplegado a través del perímetro Del cerramiento para evitar posibles fugas No se ha confirmado tampoco esto de fugas Tampoco se ha confirmado si Han destruido paredes o la infraestructura Como en ocasiones anteriores Observamos ahí como El helicóptero hace un sobrevuelo por La cárcel acá en Santo Domingo de los Áchilas Repetimos para las personas que se enganchan Amotinamiento aproximadamente a la Una de la tarde Personas fallecidas Porque ya ingresó el carro de medicina legal Sin embargo todavía no se confirman Datos oficiales Se desconoce el número de fallecidos Por ahí se habla de cinco Se habla de siete Sin embargo en pocos minutos Vamos a tratar de conseguir un pronunciamiento oficial Ya sea de parte de los representantes del ESNAI O de la Policía Nacional Mientras tanto acá observamos Como arriban más personas Más familiares que se están enterando De este acontecimiento Y tratan de llegar acá Para pedir respuestas A los representantes del centro carcelario Nos preguntan si es verdad Las fotos que andan circulando En las redes sociales Todo Se maneja como una hipótesis Todavía no podemos asegurar O descartar que esas imágenes Sean realmente del interior del centro carcelario Porque vuelvo y repito Todavía No hay un pronunciamiento oficial Estamos narrando lo que observamos aquí En el lugar de los hechos Hace poco ingresó el carro de medicina legal Entendemos que Hay personas fallecidas Y que por eso se dio El ingreso de esta unidad Entonces en este momento Estarían realizando El respectivo levantamiento del cadáver Para trasladarlo 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 O trasladarlos Al centro forense De Santo Domingo Para continuar con los trámites Correspondientes También Observamos la ambulancia Pero la ambulancia Se mantiene En la puerta Principal No ha ingresado No No ha hecho el ingreso Hacia el El perímetro interno La del ministerio de salud Hizo lo propio Y salió con una personalidad Ahora desconocemos Si es que en el lugar Tal vez fue Sacado Algún privado herido Y que está recibiendo La atención Por parte de los paramédicos Todos esos detalles Los tendremos Más adelante Porque nos vamos a mantener Aquí en el punto Para conocer también Si es que habrán Tal vez nuevos traslados Como sucedió La semana anterior Como sucedió El 9 de mayo Después de la matanza Que dejó A 41 privados De libertad Fallecidos Algunos de ellos Decapitados Mutilados Observamos Que hay movimiento En la parte interna La ambulancia Empieza a moverse También observamos Que salen Miembros de la Policía Nacional Que podemos observar El helicóptero Que sobrevuela El perímetro De la cárcel No se ha confirmado Jugados Hasta el momento No se ha confirmado Acá el movimiento En la parte de afuera Es en lo que cabe Tranquilo Sin embargo Se está haciendo Un perímetro Vamos a preguntar A consultar Si es que Tal vez Alguno de los privados Se evadió El control Durante los amotinamientos Y tal vez Y tal vez Por eso se ve El sobrevuelo Que se escucha En estos momentos Afuera de la cárcel El helicóptero Vuela muy bajo Vuela muy bajo El helicóptero Por la maleza Existente Lo que haría pensar Que si hay personas Fugadas Sin embargo Esto vamos a confirmar En breves minutos Aquí observamos El retiro De la ambulancia El retiro De la ambulancia Aparentemente Lleva a una persona Herida Eso En la segunda ambulancia Que sale de La segunda ambulancia Que sale De la cárcel Desde que se reportó Este amotinamiento Lunes 18 de julio Se registra Un nuevo enfrentamiento Entre personas privadas De la libertad Que cobra la vida De algunos de ellos No hay datos Todavía 100% confirmados Pero Ingresó hace pocos minutos Ya el carro De medicina legal Y esto Confirmaría Que hay personas Fallecidas En este momento Se están realizando Los respectivos Levantamientos Para el posterior Traslado Hacia el centro Forense De Santo Domingo Vamos a cerrar Esta transmisión Y nos vamos a mantener Aquí en el punto Para seguir Receptando La información Acerca o en referencia A este amotinamiento Carcelario Tercer episodio En los últimos tres meses El primero fue el 9 de mayo Con 41 fallecidos La semana anterior También hubo desmanes Que provocó Traslado De 32 privados A diferentes centros Carcelarios Y el día de hoy Que ya se Habría confirmado Fallecidos Aunque la cantidad Exacta Todavía Está En suspenso Todavía no se No se conoce El dato exacto Entendemos que en este momento Se están haciendo Los levantamientos Y posterior El traslado El traslado Los levantamientos Se tratan No se Lo